resulta que en esta vía no tiene más de 45 días que se ha hecho un tramo de 4100 metros faltando 1200 metros para terminar la vía y ya van más de siete accidentes donde se encuentran en estos momentos en bucaramanga en la clínica se encuentra una persona hospitalizada una dama y en barranca bermeja un menor de edad bueno el mensaje que yo le envío a los motociclistas y a todas las personas que por aquí transitan por esta vía es que no mezclemos la gasolina con el alcohol manejemos con precaución se tiene entendido que es pero una vía que 45 días atrás era una vía destapada una vía que usted pasaba por aquí no había ningún problema no habían accidentes apenas se ha pavimentado un tramo de 4100 metros y ya van siete accidentes en menos de 45 días entonces eso es algo preocupante y yo le doy un mensaje a todas las personas que ahora que transitan que tengan más precaución que manejemos con cuidado y esto es una vía para para que nosotros tengamos un mejor servicio no para que nos estemos accidentando en ella y y y y y y y y y